Namaste, ¿te preguntaste alguna vez cuál es el sentido de tu existencia? Los Nagyogis dicen que somos seres humanos, tenemos una parte mundana y una parte espiritual. Si solamente venimos a esta existencia a trabajar la parte mundana, nacemos, crecemos, vamos al colegio, después tenemos hijos y nos aseguramos de que ellos hagan lo mismo y no atendemos la parte espiritual, en algún momento vamos a experimentar un gran vacío. Bueno, ese vacío es el que nos va a llevar a la búsqueda espiritual, pero es importante que a lo largo de nuestra vida atendamos las dos partes, no solamente la parte de los roles, la parte mundana, sino también la parte de nuestro ser, la parte espiritual. De esa manera, los Nagyogis dicen que cualquier camino que conduzca a la experiencia del ser es válido. Te invito a comenzar un camino espiritual. Namaste.